Yo no creí en esta enfermedad, pero ya viví el momento duro, verdad, y si esto mata a mi esposo también ahorita está contagiado del COVID. Claudia Ponce viajó junto a su familia este día desde San Lorenzo, San Vicente, al municipio de Joateca, departamento de Morazán, para poder realizarse la prueba de COVID-19 en la jornada de tamizaje que el Ministerio de Salud ejecutó en esta localidad. Salimos a las 5 de la mañana, sí, todas, todas, los nietos y la nuera, todos ellos. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues nosotros, yo llamé al 132 porque mi papá falleció hace tres días del COVID en la casa, entonces queremos estar seguros de que nosotros no estemos contagiados, verdad, entonces por eso tomamos la decisión de venir hasta acá. Sí, se ha venido acompañado de familias, han traído los pequeños, siempre su responsable, han venido personas de la tercera edad también, han venido personas de otro departamento, de otro municipio que pues están muy interesados en saber su estado de salud y los hemos encontrado desde muy temprano ya acá esperando las pruebas. 500 fueron las pruebas que las autoridades realizaron en este municipio, garantizando así que las personas accedan a dicho tamizaje. Se ha venido hasta el municipio de Joateca, Morazán, gracias al beneficio que tiene el Ministerio de Salud conjunto a nuestro ministro, que es a nivel nacional, entonces como ven las cabinas se desplacen en cualquier municipio del país, El Salvador. Han venido dos cabinas, se están realizando 500 pruebas, a la población en general invitarles de que es muy importante que se acercan a tomarse la prueba PCR para detectar oportunamente un diagnóstico, si la persona se encuentra positiva. Don Cecilio también llegó al Parque Central de Joateca a hacerse la prueba y nos dijo que él practica las medidas de bioseguridad. ¿Pueden hacer la prueba hoy? Sí, gracias a Dios. ¿Parecen este tipo de acercamiento? Magnífico, magnífico. Podemos decir, del Estado, del gobierno, como se llama, que se duele por la salud de nosotros, los salvadoreños. ¿Usted practica todas las medidas? Yo, por ejemplo, porque oigo las noticias, puse su mascarilla, laves de las manos, tenga alcohol gel, dice ella, todo eso lo hacemos. La alcaldesa de este municipio habló sobre la incidencia del virus, además mencionó que la implementación de medidas para prevenir contagios de COVID-19 dependerá de los resultados de dicho tamizaje. Bastante preocupante, ya que en nuestro municipio tenemos bastantes personas infectadas. Según reporte, pues, de salud, ha estado bastante afectado. Hay mucha gente, pues, no se quieran acercar a la unidad de salud por el miedo de que los manden hacia el hospital. Pues, todos, este, solo se automedican de su casa, pero sí han habido bastantes. Después de las 48 horas que noté los resultados de las pruebas, nosotros nos reunimos como comisión para poner más medidas más estrictas en nuestro municipio. Además de las dos cabinas móviles, también personal de salud visitaron casa por casa para facilitar el acceso de las pruebas a la población. Camarógrafo Yoni García, Edición Doreal Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.